Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bastante, bastante bien, les traigo este nuevo video, recuerda que este proceso funciona desde el iPhone 6s a lo que es iPhone X normal, ya que pues bueno es compatible solamente en sus dispositivos, ok, por el procesador bueno una vez dicho esto, lo que vamos a hacer aquí es obviamente utilizar las herramientas que estarán en el grupo de Telegram así que para esto, para que tú puedas descargar las aplicaciones de este video, las que vamos a utilizar, tienes que estar en el grupo de Telegram para que así formes parte de lo que es la comunidad, aquí te voy a mostrar en el grupo, en lo que es, bueno tenemos dos, lo que es el canal de Telegram que es este de aquí, Androidizado Support Channel, en el cual pues nosotros compartimos las últimas aplicaciones, las noticias, actualizaciones de programas y más que hemos estado probando y que funcionan bastante bien, y también en lo que es el grupo de Telegram tal cual aquí si fijan somos 4224 personas, aquí en lo que es el grupo, tú puedes formar parte y puedes preguntar cualquier cosa contactar al staff, descargar aplicaciones, diagonal check, escribes el email, ves la información del dispositivo tú puedes poner diagonal staff, aquí directamente y aquí tú vas a tener a los moderadores y administradores del grupo oficiales, para que si no te estafe alguna otra persona, o si simplemente pues si puedes preguntar alguna duda o tienes algún problema con algún proceso, puedes contactarme directamente a mí o cualquier persona aquí del administrador del staff, una vez dicho esto amigos, lo que vamos a hacer ahorita es simplemente vamos a descargar las aplicaciones que tenemos que utilizar, para que tú las puedas descargar tienes que escribir diagonal purple, ok, al escribir el comando diagonal purple te van a salir las aplicaciones que vamos a utilizar, ok, van a ser varias, así que bueno, simplemente vamos a ir por partes en este apartado de aquí se va a agregar una nueva aplicación que se llama Kratos SN Charger versión 1.0 esta aplicación, obviamente yo no soy el desarrollador de esta app, esta aplicación es para Windows totalmente gratuita, en la cual nosotros vamos a poder poner el dispositivo en modo púrpura para cambiar lo que es el número de serie del dispositivo, ok así que bueno, es muy muy importante que sepan esto bueno amigos, la aplicación que vamos a tener que descargar para poner el dispositivo en fuerza bruta en Brutal Force, Puff en DFU o como tú le quieras decir vamos a tener que descargar lo que es la aplicación de Valena Etcher así que simplemente escribimos Valena Etcher en Google y nos vamos a ir a la primer página que nos sale aquí y aquí pues bueno, simplemente es un programita que tenemos que descargar es un ejecutable, simplemente pues lo descargamos, lo guardamos aquí en este apartado y nada, vamos a esperar a que se descargue la... que termine la descarga para instalarlo en nuestra computadora, ok obviamente vas a necesitar lo que es una memoria USB lo que es un pendrive para poder poner el dispositivo en Brutal Force en fuerza bruta con la memoria, ok es muy importante que pues lo hagamos de esta manera ya que va a ser demasiado rápido hacerlo también así vamos a utilizar varias aplicaciones y nada, quiero hacerlo por pasos para que así vayan viendo ustedes como es que lo vamos a hacer completamente en Windows sin necesidad de tener la Mac a la mano así que bueno, espero que les esté gustando este vídeo si es así ya saben, pueden suscribirse al canal activar la campanita y dejar un comentario en lo que se descarga la aplicación Valena Anchor también vamos a necesitar en el grupo aquí en el grupo vamos a descargar la otra aplicación que es la que vamos a ocupar, ok aquí vamos a escribir diagonal RAM ¿por qué diagonal RAM? porque en el comando diagonal RAM para los que no han visto lo que son los videos de YouTube aquí en el comando diagonal RAM es para los dispositivos que tenemos en código PIN en desactivado, pero aquí amigos simplemente vamos a descargar la aplicación la que nos interesa que es IPWNX1 versión 1.0 que este archivo lo que hace es es un archivo .iso que tenemos que descargar también para poder poner el dispositivo en RouterForce en fuerza bruta ¿por qué se los explico así? porque yo tengo así o bueno, más bien ya está así categorizado esas aplicaciones este archivo está en el comando diagonal RAM ok, es este archivo de aquí IPWNX1 versión 1.0 simplemente lo guardamos y si se fijan ya se descargó ahora la vamos a mostrar en carpeta la vamos a dar clic derecho extraer en y pues se nos va a crear esta carpetita dentro de esta carpeta está este archivo .iso ok, venimos a Google Chrome vamos a instalar Valena Etcher nada, simplemente aceptamos vamos a esperar a que termine un poquito este proceso ok, vamos a esperar a que se abra el programa tal cual amigos, simplemente lo que vamos a hacer es abrir Valena Etcher ejecutamos como administrador la aplicación aquí le vamos a dar que sí aquí en el programa de Valena Etcher vamos a esperar a que cargue y aquí simplemente seleccionamos lo que es la imagen que es el archivo que descargamos IPW1.0 aquí vamos a esperar a que la detecte vamos a seleccionar lo que es la memoria USB y le vamos a dar Flash ok ya cuando te diga Flash Complete en color verde ya está lista preparada la memoria USB ok entonces lo que vamos a hacer es reiniciar el ordenador en este caso yo no lo hago porque pues ya flashé la USB por eso les comento vamos a reiniciar la memoria USB y vamos a ingresar con la tecla F12 que es el menú de boteo y aquí simplemente vamos a seleccionar donde dice USB y la pues ya está cargando y si te fijas nos dice que conectamos el dispositivo en DFU obviamente perdón en DFU lo que tenemos que hacer aquí es presionar la tecla de Alt y F2 presionamos tecla Alt y F2 al presionar la tecla Alt y F2 si te fijas nos dice que el dispositivo no está en modo DFU que no lo detecta entonces lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo vamos a conectarlo a la computadora para ponerlo en lo que es modo DFU ok presionamos volumen para ponerlo en DFU el iPhone 7 si te fijas en los Piedad iCloud es presionar Power 3 segundos bueno unos segundos hasta que salga ese botón de deslice para apagar y luego presionamos volumen menos dejamos los dos presionados se apaga 1 3 4 5 soltamos Power y dejamos volumen menos presionado va a ingresar a modo DFU que es pantalla negra totalmente y te fijas ahí te sale o me sale lo siguiente ok te fijas ahí se prendió el dispositivo que es lo que vamos a hacer cuando el dispositivo se te prenda de esta manera es por un tema de drivers no es tanto por un tema de que tu computadora no es soportada o tal vamos a hacer lo siguiente otra vez Power 1 2 3 volumen menos esperamos 1 2 3 4 5 soltamos Power y dejamos volumen menos presionado y va a ingresar a modo DFU ok aquí en modo DFU te fijas abajo sale la información que te lo quiere poner en presión DFU y el dispositivo se prende que es lo que vamos a hacer vamos a presionar Control Alt y suprimir para reiniciar la computadora forzadamente y vamos a prenderla con Windows normalmente ok presionamos F12 vamos a seleccionar el disco duro y vamos a prender con Windows para ver que es lo que vamos a hacer ahora para solucionar este tema de los drivers y poder poner lo que es el dispositivo en lo que es Brutal Force en lo que es fuerza bruta ok vamos a esperar un poquito que prenda la computadora y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a poner por acá el dispositivo para no para no quitarlo de la cámara lo que tenemos que hacer amigos es abrir prender la computadora y abrir 3 o tools vamos a abrir 3 o tools para corregir este tema de drivers y que efectivamente ya esté ahora si que de manera correcta y vamos a esperar un poquito aquí les voy a mostrar lo siguiente por ejemplo nosotros lo único que tenemos que hacer es vamos a poner el dispositivo en DFU para ver el tema de drivers a ver como está power volumen menos vamos a esperar aquí 1 2 3 4 5 sueltas power y dejas volumen abajo presionado así de fácil entra a DFU ok vamos a esperar un poquito ahí está el DFU ok como nosotros vamos a validar que realmente esté en Bing ya los drivers vamos a darle clic derecho aquí administrador de dispositivos y al nosotros ponerlo en DFU si te fijas aquí en lo que es el tema de drivers en este apartado dice Apple Mobile USB USB Driver vamos a desinstalarlo eliminar el controlador del dispositivo vamos a abrir tres U-Tools lo ejecutamos como administrador damos que sí vamos a ir a Toolbox iTunes Utility Repair Driver vamos a ver que cargue vamos a darle en Advanced y desinstalar driver si te fijas ahí ya le damos un install y acá en los drivers no detecta nada porque pues yo los elimine vamos a esperar a que empiece a desinstalarlo aquí aquí sin querer abrir el navegador vamos a esperar a que se terminen de desinstalar desde tres U-Tools desde el modo avanzado vamos a esperar un poquito más para mostrarles lo siguiente ok vamos a esperar un poquito más amigos tengan paciencia este video va a estar muy largo y probablemente muchas personas no lo viren completo pero bueno pues es que la verdad es que sí deberían de verlo completo porque es importante que lo vean para que sepan qué es lo que tienen que hacer qué es lo que no tienen que hacer y qué hacer cuando les pasa lo que a mí o sea que el dispositivo se prende y no entre en Brutal Force así que vamos a esperar a que se desinstalen tal cual los drivers se está demorando un poco pero bueno esa es parte de vamos a esperar a que termine de desinstalarlos listo y si te fijas acá ya me detecta Apple Mobile de Voucho Subdriver correctamente entonces vamos a reiniciar la computadora tal cual vamos a reiniciarla y vamos a ingresar desde la memoria USB ok recuerda simplemente hacemos eso ese proceso perdón y aquí bueno yo simplemente voy a poner el dispositivo por aquí seleccionamos la USB ok para ingresar desde la USB otra vez ahí se fijas te sale el menú vamos un poquito que cargue y aquí otra vez Alt y F2 si te fijas aquí aquí ya aquí ya lo puso en Brutal Force te fijas aquí te dice device is now ready perdón aquí dice aquí device is ready in PFF mode o sea el dispositivo ya está en modo fuerza bruta ok ya está en modo fuerza bruta ya lo hizo rápido entonces lo que vamos a hacer es presionar Control Alt suprimir para que se reinicie de nuevo la computadora presionamos F12 otra vez varias veces para que nos salga el menú de boteo e iniciar desde el disco duro que es el HDD SSD 1 simplemente le damos ahí y va a ingresar desde lo que es el disco duro de Windows ok apoyen el canal dejen su comentario y bueno vamos a esperar a que prenda lo que es la computadora tal cual la Windows y les voy a mostrar como vamos a ponerlo en modo púrpura en Windows con un solo clic con un programita que funciona bastante bien la verdad y que pues bueno sus créditos para los desarrolladores obviamente que estarán en la descripción de este video bueno simplemente vamos a descargar el programa para descargar el programa rápidamente se los voy a mostrar están en el canal de Telegram y están en el grupo de Telegram con el comando diagonal purple ahí van a poder descargar la aplicación de gratis que es la que vamos a utilizar ok simplemente esta es la aplicación la vamos a abrir de aquí la descargamos y listo una vez ya descargada lo que es la aplicación aquí no sé por qué me sale esto se abrió iTunes vamos a cerrarlo no sé por qué realmente se habrá abierto pero bueno perdón déjenme quitar esto primero ok una vez ya descargada la aplicación es esta yo les recomiendo mucho que desactiven el antivirus ¿por qué? porque es importante que lo desactiven aquí la computadora se estraba un poquito pero bueno es muy importante que lo desactiven para que no vayan a tener ningún problema simplemente administrador de configuración desactiven el antivirus tal cual y listo ok una vez desactivado simplemente vamos a darle clic derecho extraer y te va a quedar esta carpetita gratis si gratis tal cual simplemente la abrimos y vamos a encontrar la aplicación le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador y le vamos a dar que sí yo estuve probando varias aplicaciones amigos para ponerlo en modo pulporán con Windows y créanme que esta fue la única que ha funcionado correctamente muy bien le vamos a dar donde dice install diac cdc driver ok ustedes yo anólogo porque ya lo hice o sea ya lo he probado entonces ustedes el primer paso le van a dar dice install diac driver eso es muy muy importante que lo instalan después de instalarlo reinicia su computadora y todo y luego ya le van a dar en go topurpool diac mode te fijas este es el dispositivo que está aquí conectado simplemente vamos a esperar a que haga el proceso tal cual como les digo la verdad es que funciona bastante bien ya lo estuve probando funciona sin ningún problema para poner los dispositivos en purple mode la verdad es que funciona bastante bien vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito más y como puedes ver ahí ya lo puso en modo púrpura ok ahora les voy a decir lo siguiente como ya no tenemos en modo púrpura en windows aquí al escalar el puerto no te lo va a detectar de hecho bueno no sé tal vez hay algún método o algo pero yo la verdad es que ya estoy haciendo muchas pruebas y no he podido hacer que lo detecte correctamente la herramienta para cambiar el serial desde aquí ok entonces lo que vamos a hacer amigos es cambiar el serial con una máquina virtual en windows ok como ustedes ya saben yo ya les había hecho un video tutorial de como instalar macOS Big Sur en una computadora windows con máquina virtual con lo que es bingware ok así que vamos a ir a windows pero en esta computadora no porque porque en esta laptop ni siquiera tengo instalado bingware ni siquiera lo tengo instalado y aparte de que la había formatado esta laptop entonces no tengo el programa instalado no tengo el macOS instalado en la máquina y eso es muy tardado entonces vamos a ir a la computadora que tenemos detrás que es esta de aquí esta computadora de escritorio en la cual ahí yo tengo instalado lo que es máquina la máquina virtual bueno amigos lo que vamos a hacer aquí es abrir lo que es bingware como les decía si tú no sabes cómo instalar la máquina virtual de macOS en windows te voy a dejar el tutorial en el canal en este video en esta descripción de si voy a instalar el video de ese video perdón bueno si tú no sabes cómo instalar lo que es este macOS en windows con la máquina virtual les voy a dejar en la descripción de este video el link en el cual pueden ir y verlo aquí simplemente vamos a crear vamos a correr lo que es la máquina virtual de bingware en nuestra computadora windows porque lo estoy haciendo en esta computadora porque esta computadora es muchísimo más rápida aparte que como les decía ya lo tengo todo instalado por ejemplo podemos ir a sistema y aquí yo voy a ver que es un intel core i7 3 gigabyte de ram y tal o sea es una computadora que va un poquito recio va un poquito es una buena es una buena computadora y te fijas aquí amigos ya este vamos a esperar a que inicie lo que es la máquina y vamos a conectar el dispositivo a la pc pero ahorita todavía no primeramente quiero que vean que esto realmente funciona el trigo porque ya lo estuve probando y es una manera pues muy fácil de hacer este proceso así que bueno obviamente cuando instalen la máquina virtual instalenle sus dependencias descarguen los siguientes programas que vamos a necesitar en mac que pues lo vamos a hacer con máquina virtual que es magic magic lo van a encontrar en el grupo también con el comando lo que es diagonal purple aquí al escribir diagonal purple en este comando de aquí pues pueden descargar la aplicación magic dtpropurple 3.0 que es la que vamos a ocupar y pues bueno simplemente vamos a esperar a que cargue la máquina virtual ponemos nuestra contraseña aquí vamos a esperar a que la abra ok vamos a esperar a que cargue aquí pues bueno lo voy a cancelar porque esto es cuando abrimos aplicaciones y luego apagamos la máquina pues queda así vamos a esperar un poquito vamos a minimizar todo esto está un poquitín trabada pero pues si aguanta vamos a conectar el dispositivo ahora sí a la computadora de escritorio así que vengo por acá atrás y lo conecto ok si te fijas aquí al conectar el dispositivo me sale lo siguiente conecta host conectar en el host es conectar en windows y conectar en máquina virtual pues obviamente va a ser aquí en la mac vamos ok aquí en la máquina virtual en la mac y si te fijas ya detectó el dispositivo vamos a abrir la aplicación de magic obviamente pues no les voy a mostrar cómo instalar magic porque ya saben cómo instalar magic en el grupo de telegram están las aplicaciones como les repito una vez más vamos a abrir magic y aquí donde dice el puerto aquí si te fijas ya me aparece el puerto usb modem vamos a darle en real en connect perdón se trabó un poquito la compu la verdad es que como les digo va un poquito trabada en read y si te fijas amigos ya me deja cambiar el serial ya me lee el serial que tiene y le puedo poner el nuevo ok así que vamos a ponerle el serial que vamos a utilizar para utilizar o que vamos a necesitar perdón para utilizar lo que es la aplicación de Diptipro Diptipro Purpul ok por aquí lo tengo anotado permítanme tantito déjenme lo busco rápido permítanme tantito porque tenemos que escribirle ese serial ok donde lo dejé permítanme tantito porque no lo vayo no lo vayo no lo vayo porque no lo vayo no lo vayo no lo vayo ok ya lo encontré el serial es el siguiente con mayúsculas con mayúsculas es F 7 MM 2 8 A 2 8 A 3 F 196 F7 MM 2 8 A 3 F 196 y le vamos a dar en write al darle en read de nuevo si te fijas F7 es el mismo serial le vamos a dar reboot y device y si te fijas amigos el dispositivo se va a reiniciar vamos a esperar a que inicie y ya vamos a tener el serial cambiado o sea prácticamente ya ya lo pusimos en brute force y luego en modo púrpura y luego con la máquina virtual le cambiamos el serial y obviamente al cambiarle el serial aquí podemos ver amigos listo el serial cambiadito y luego Gracias por ver el video.